continuamos en nuestro canal go play de hile porque la holga estaba haciendo una geste que estaba haciendo yoga tampoco hay de que ver eso para que es para rebajar el estómago yo queriendo observar todo lo que está debajo de mí es que como va pero no por la que son este deshuesado con bien después de rabadilla yo quisiera aprender a ponerme la pata espérame en la cabeza yo te enseño primeramente no le da no la holga porque eso es muy pata Rende si la pudiera hacer Rende si la pudiera hacer que lo ha hecho ya la manta quita la chancla déjame quito la hile me hago tantito de fuerza ay no ay no ay me agarró un gran calambre despacito le voy a hacer despacito le voy a hacer no pudo pues Rende Hágalo usted lo ha hecho ya no me deje desvergonzado no me deje desvergonzado no hay que boja más corta de los pies que le suba la carne ya vienes un pasito solo le hace yo porque pensé que ya no aguantaba bien démosle démosle correa de su cara parejo de caballero esta ya que bueno va va para acá vos el pucha tienes que largarlo no pero es que esta sacarla para allá ahí sale una versión ahí ahí si no lo deja no le llega el pantalón quizás no le da ahí tiene te la vamos a amarrar con el pelo porque le tengas así una media hora ella tiene que la coja en este activa yo me la podía hacer llegar yo me gusta cuando le hacen así ve así y se sueltan así pero cabalito así que original no pudiste pero casi no me tiene que poner las manos así y te sostener con las manos Rende y y ella de y en él y y ir si si ahí lo anda cuidando ahí se mira ahí se mira y vamos a saludar a todos los amigos suscriptores que nos acompañan en nuestro canal ajá go play por ejemplo saluditos y bendiciones para todos los amigos de españa bendiciones saluditos a los amigos de eeuu saluditos para los amigos de alemania saludito argentina bendiciones para esos amigos y hasta puerto rica para don jorge ortiz bendiciones para él decirle que lo queremos mucho que una persona que lo estimamos porque siempre estaría apoyando nos mandando un mensajito guerra de nance con un gusano y la hacen la retaguardia no se vale como que este el capitán de américa me quedó y me la mató jacardo te quiere no llores ay no viste, denme la mano no llores por esto es que me causó tanta gracia le vamos a dar este una mano, una ayudita le vamos a dar agarremos la encurotona aquí tenías que ir a esto cuando estabas chiquita para que estas patas te agarraban hormas vale levantate ya si ya ven hasta mas seditas bien limpia la del lomo bien limpia que me causó gracia bien limpia la del lomo, yo le estabas hablando oiga? como me hacen? oyeron? como que cayo un palo verdad? al suelo Rene? al suelo Rene? al amor de dios fue una espinola una vez nada mas, pero ya de ahi se espinola no le quedo rojo no le quedo rojo los dedos quedaron pintados mira mire no pero le pegaste con ternura pero lo mas duro que hace unos nada que tenia en la mano le gusto por alla caeron los danse por alla caeron los danse la muchachita pero asi delgadita pero tiene fuerza pobrecita que ella la haber ha hecho mamita puro a puro cachetazos ella ella y usted el día de la cadenita no pero como aquella que era mas grande le estuvo temor y aquella otra que es mas pequeña ahi el cuadro ligero ahi le habia metido llave ahi me ha sido lo bueno si vemos algo ahi o que pasa otra de camara algo yo no se muy bien pero si? pero vamos a ver ya hablamos del plato de quesito aquel si en aquel video ustedes algo que le sepan a alguien del chico del grupo o a mi si? como vos del grupo tambien? pues si si algo que decimos ahi tras de camara despues algo que les haya contado Ramon aja tambien que? 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 que Ramon? que? uyy le digo vamos a ver vamos a ver vamos a ver algo que para otra de camara cuando estabamos grabando es que hay tantas cosas pero uno no lo acuerda cuando iba a la chorrera y estuardo no lo quería enfocar y lo vieron en la actuacion yo no andaba en esa vez en el canal ah cuando varias veces saliamos sin querer queriendo que no lo toca salir en ese video y hecho los los que andabamos ahi saliamos sin querer queriendo pum cuando yo, René, Mauri y la Ingrid íbamos por donde Don Ramon y estaban grabando ahi actuacion y de casualidad salimos que le toco a estuardo metelos al video estuardo ever, flores campos el de cara sucia, el dj que trabajan la superculia si en ese ese y como ella pues si ya esta haciendo nido ajah pues si esa fue una que le toco a ever meterlos ahi No quiero ver que más, algo otra cosa chistosa, o sea, pero que a quien sabe disimular y a quien no, a quien se aflige rapidito pues, que sale así en una escena que no tiene que salir, alguien sabe disimular pues, pero a quienes no, a mi por eso si me regañaban, a quien te regañaban, ay ese niño como es de bravo, Me regañaban porque, que hay bebés que yo no le hacía caso cuando él me daba, no, si es que vos no eras alentada también, lo guionaba, ay yo todo lo hacía risa, y yo decía, no, que no sé qué, que yo no lo quería hacer, entonces, y él al final de tanto, se enojaba, se enojaba, se enojaba, se enojaba, se enojaba, se enojaba, a mi lo que hacíamos costó fue hablar con muñita, eso si me costó, cuando todos dijimos a inventarlo, que teníamos que hacer nuestro propio personaje, Salgo yo, si dijo, con el de Carmelo a los días, entró al canal Carmelo, Ramón, dije que había aquí, Unos dulces que hay en ahí, Él era vi ahí, Dijo, dije, dije, Y Simba sale con mil voces, Y Darwin, Igual, imitando a Simba, Y la Zaira, La Zaira de Mexicana, Que no pues dijo, Si de Mexicana, René, de Bolo, De Bolo, De Bolo, ¿verdad? No. Mmm, si, no, al principio no. De Bolo. No, al principio no. De Cantinflas. No. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. No me acuerdo yo a que se diga, ay, qué bárbara, ¿cómo me acuerdo? No me acuerdo, pero fueron, fueron unos momentos que los afligillamos, los afligillamos, pero con la misma, pues, ahí, Lográbamos hacer algo para. No, la cosa más exitosa es cuando comíamos, cuando tocábamos la comida. Te acordás para mi cumpleaños? No, cuando hicieron la sopa, me acuerdo. Para mi cumpleaños, ¿qué? Ah, no. Para mi cumpleaños cuando, Reventamos la piñata. Si, aceptó. No más que se enojo. Ya te enojaste por el día que le echaron los maiceros a la sopa. Se enojó, pero aceptó que haya sido. Las muellejas no llevan peladas, ¿no? Que así con todo el cuero, que el amarillo. Y como dije yo, ¿quieren? Siete tortillas los volamos. Si quieren, coman, dijo. Y sale, huchar. Un pedacitos de pollo secos, porque la sopa tenía sustancia. Y la carne allí había hervido también. No, tranquila, que no sé qué. Mi Ale, dije. Wanda, le dije. Enojada, León. Bendiciones para todos los amigos suscriptores. Y los vamos a seguir viendo. ¡Hasta el próximo! ¡No!